¿Sabías que nuestra relación con el dinero comienza a muy temprana edad? Partiendo cuando tus padres te dan la tan esperada y preciada mesada. La que ahorras peso a peso hasta que te alcanza para comprar tus snacks o juguetes favoritos. Mientras más ahorras y más planeas tus gastos, podrás ir comprando cosas de mayor valor si así lo deseas. Como ese videojuego que tanto querías o la bicicleta con la que soñabas. Tus padres hacen lo mismo, pero en lugar de hacerlo en una alcancía, lo hacen en los bancos. En sus cuentas corrientes, vistas o de ahorro. Y probablemente ya conociste esos lugares acompañándolos alguna vez en la fila. Los bancos son las entidades financieras que administran el dinero y son intermediarios entre los que lo prestan, los que tienen ahorro o si quieren tener rentabilidad y los que solicitan estos préstamos. El dinero que dejamos en cuentas de ahorros o inversión son utilizados por los bancos para generar créditos que permiten a las personas acceder a bienes que no pueden financiar en ese momento y necesitan pedir prestado. Los bancos también emiten tarjetas bancarias, las cuales podemos dividir en tarjetas de crédito y débito. La tarjeta de crédito permite hacer pagos sin necesidad de tener tus propios fondos en la cuenta, ya que el banco pone a disposición de su titular una cantidad de dinero a crédito. ¡Te lo presta! En el caso de la tarjeta de débito, las compras se cargan directa e indirectamente en la cuenta corriente o vista, de forma que es imprescindible tener saldo suficiente y disponible. Mientras vayas creciendo, te darás cuenta que hay muchas otras entidades financieras que interactúan en nuestro día a día. Cuando comiences a trabajar, conocerás y serás parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP. Estas son entidades privadas reguladas y fiscalizadas por el Estado, que invierten el dinero de los trabajadores con el fin de hacerlo crecer. Así, al terminar la etapa laboral, los trabajadores recibirán su dinero a través de una pensión mensual. Cuando estés trabajando, seguramente querrás comprarte un auto o una vivienda. Y para adquirirlo, probablemente lo hagas a través de un crédito. Es decir, un banco o entidad financiera te prestará el dinero para que puedas pagar tu compra. En el caso de la compra de una vivienda, se llamará crédito hipotecario. Luego, cuando ya tienes tu autito o vivienda, seguramente querrás cuidarlo. Entonces, necesitarás acceder a los seguros, cuya misión principal es proteger aquellos bienes que son potencialmente dañables y se encuentran bajo algún tipo de riesgo, como puede ser una vivienda, un automóvil o incluso las propias personas físicas con los seguros de vida. Así, las compañías de seguros también invierten los recursos que obtienen a través de las primas que pagamos, de manera de poder tener rentabilidad y pagarle a sus clientes cuando tengan siniestros. Cuando estés trabajando, recibas un sueldo y comiences a ahorrar, probablemente sea hora de pensar en invertir. Y un lugar donde podemos hacerlo es en el mercado de valores, que es donde podemos comprar y vender instrumentos de inversión como las tan conocidas acciones. Las acciones son un título de propiedad sobre una empresa. Así, el inversionista se convierte en dueño de un porcentaje de ésta. Todos pueden comprar acciones, pero deben hacerlo a través de un corredor de bolsa. Ellos son los intermediarios entre los inversionistas que buscan dónde invertir su dinero para obtener ganancias futuras y los emisores, que son aquellos que buscan recibir ese dinero para financiar nuevos proyectos que les permitan crecer. Otros instrumentos de inversión son los fondos mutuos, los fondos de inversión y los bonos. Estos son parte del mercado de renta fija, porque entregan una rentabilidad fijada con anticipación a sus inversionistas. A través de la inversión de bonos y el dinero que reúnen, las empresas pueden financiar diversos proyectos que tienen un impacto en la vida de las personas, como por ejemplo carreteras, las que permiten mayor conectividad entre pueblos y ciudades, proyectos de energías renovables, edificios y muchos más. Y así es como el dinero, a través de distintos instrumentos y entidades, son parte de nuestra vida cotidiana. Desde que somos niños y lo vemos con nuestros padres, hasta que somos adultos y debemos tomar decisiones responsables e informadas con respecto a nuestras finanzas para tener una vida próspera y feliz.